Unidad temática 2 Trabaja con ética. La ética se encuentra en todas las fases del trabajo que se realiza. Por ello, el censista o encuestador debe utilizar una regla ineludible, que es la confidencialidad de la información. Esto es lo que da confianza y seguridad a los censados. Las relaciones humanas son una habilidad personal que debes desarrollar permanentemente. Las buenas o malas relaciones dependen de ti. Las relaciones interpersonales son la capacidad de cooperar y trabajar con tus compañeros en base al respeto y la sinceridad. ¿Cómo tener buenas relaciones humanas? En el trabajo debemos coadyuvar a un buen clima laboral, Si bien existe mucha gente malhumorada, difícil y hostil, tú debes controlar y manejar tus emociones negativas, demostrando que tú, en esa relación, no eres el problema. Para tener buenas relaciones humanas, debemos cambiar las actitudes negativas por positivas, enfocándonos en uno mismo, cambiando las actitudes propias hacia la otra persona, y las respuestas de ella también cambiarán. Si existieran situaciones desagradables o palabras que disgustan, habla de esas sensaciones con los involucrados, porque si no, se tornarán progresivamente más ásperas, y de lo que se trata es de crear un ambiente constructivo, practicando una comunicación abierta, sincera y respetuosa. Demuestra una actitud que inspire confianza, tanto con las palabras como con las acciones que realizas. Utiliza la comunicación asertiva. Practica la comunicación asertiva. Responde sin agresividad, respetando a la persona. Ser asertivo significa que te respetas a ti mismo, y que estás dispuesto a expresarte, a no dejarte avasallar, pedir lo que te corresponde, y hacer valer tus derechos. La persona asertiva no recurre a la agresividad, ni a los comportamientos pasivos. Suele tener confianza en sí mismo, y un buen nivel de autoestima. ¿Qué técnicas debes utilizar para ser asertivo? Utiliza frases en primera persona. En vez de decir, estás equivocado, di no estoy de acuerdo. Expresa tu opinión más que rechazar la opinión de la otra persona. Practica el decir no. No necesitas ninguna excusa para negarte. Simplemente di algo como, prefiero no hacerlo. Eso no va conmigo. Usa la inteligencia emocional para controlar tus emociones. La forma en que reaccionas frente a una emoción, en concreto, condicionará cómo actúan ellas sobre ti. Debes aprender a actuar antes de que tus emociones te dominen. Una vez que tus emociones te dominen, será demasiado tarde. ¿Cómo controlar tus emociones negativas? Existen cuatro emociones básicas que han evolucionado hacia el resto de sentimientos más complejos, que son la ira, el miedo, la alegría y la tristeza. La tristeza dura hasta cuatro veces más que la alegría. Para controlar tus emociones, debes identificar y entender tus propios estados de ánimo, reconocer cuándo y por qué estás enojado, nervioso o triste, y actuar sobre las causas. Cuando reconozcas en ti un estado emocional negativo, debes tener y frenar esa reacción en cadena, recordando tus virtudes y éxitos. Recuerda tus virtudes y éxitos. La reafirmación en tus virtudes y puntos fuertes es una de tus mejores armas para gestionar tus emociones. La gente con mayor control emocional utiliza la autoafirmación. Distrae tu atención hacia un asunto concreto. Las personas que mejor gestionan sus emociones también han aprendido a usar la distracción para bloquear sus estados emocionales antes de que sea demasiado tarde. Y resulta muy eficaz cuando preven que van a experimentar emociones intensas y no tienen suficiente tiempo para utilizar otras estrategias. Piensa en tu futuro más inmediato. Las emociones muy intensas provocan que te olvides que existe un futuro y que tus acciones van a tener consecuencias. Aunque en ese momento tan solo seas capaz de vivir el presente y tu frustración, enojo, nerviosismo te parezcan tan importantes, ¿seguirás siendo así dentro de una semana? Preocúpate más tarde. Cuando intentas suprimir una emoción o pensamiento provocas que ésta vuelva de nuevo con más fuerza. Sin embargo, posponerla para más tarde funciona. Escribe un diario de tus emociones. La escritura expresiva consiste en escribir sobre tus pensamientos y emociones más profundos y ha demostrado que da muy buen resultado, tanto a nivel psicológico como físico. Es capaz de acelerar la cicatrización de las heridas. Cuando todo te falle, busca un espejo. ¿Mirarte a un espejo? Sí. Por muy sorprendente que parezca, esta estrategia puede ser útil para aplacarte cuando estés furibundo. Incrementa tus niveles de autoconciencia y te ayudará a ser más sociable. ¿Cómo aumentar tu energía para optimizar tu trabajo? Cuando haces algo que te apasiona y entusiasma, tu energía fluye naturalmente y se retroalimenta con tus acciones. Mientras más te acerques a tu pasión, más energía experimentarás. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve? ¿Para qué quieres elevar tu energía? La acción sin propósito y dirección es pérdida de energía. Todo comienza con tener clara la visión del resultado que deseas lograr. Busca y encuentra tú y yo puedo. No te concentres en tú y yo no puedo. Todos los tenemos. Sin embargo, es en nuestro yo puedo donde está nuestro poder. Recuerda, tu enfoque determina tu nivel de energía. ¿En qué te enfocas usualmente? ¿En lo que no puedes o en lo que sí puedes? Conéctate con tu yo puedo y estarás alimentando tu energía. Encuentra tu fortaleza interior. ¿De dónde nos viene la fuerza para llegar hasta el final de la carrera cuando creemos que no podemos? Viene de adentro. La fe es quizás, junto a la pasión, una de las fuerzas más poderosas a las que el ser humano puede conectarse. Cambia la expresión de tu rostro. Sonríe. Cuando sonríes, los músculos de tu rostro funcionan facilitando el paso de la sangre hacia la zona frontal de tu cerebro. Al sonreír, los 34 músculos de tu cara bombean un mayor nivel de oxígeno a los lóbulos centrales, los cuales comienzan a contrarrestar patrones de depresión, tristeza, apatía y rabia. Respira diferente. Una de las primeras respuestas fisiológicas que cambia cuando tu emocionalidad se transforma es la respiración. Cuando comienzas a estresarte, tu respiración se tensa y se hace cada vez menos profunda. Medita. La meditación es una excelente manera de cuidar y potenciar nuestra energía. Nos recarga y nos ayuda a liberarnos de aquello que está bloqueando nuestra energía. Existen muchos tipos de meditación. Una manera de hacerlo es concentrándote en nuestra respiración como anca para tu mente. Simplemente cierra tus ojos y coloca tu atención en el proceso y las sensaciones de tu respirar. Sin buscar cambiar nada, sino más bien siendo testigos de nuestro proceso. Por unos minutos te concentras suavemente en tu respirar. Pruébalo. Cierra tus ojos y simplemente respira por unos 3 a 5 minutos. Vamos, regálate estos minutos. Obsequiate este mini descanso a tu cuerpo. Cuida tu alimentación. Lo que comes no es inocente. Tiene un impacto sobre tu energía y en la última instancia sobre tu vitalidad. Evalúa tu día y duerme con calidad. Al descansar, recuperas tu energía perdida. Haz que tu sueño sea reparador. Si no lo es, busca hacer cambios en tu ambiente que te ayuden a lograrlo. Puedes tratar de poner poca luz en tu habitación, comprar unas mejores almohadas y abrir las ventanas para tener mayor oxígeno. Estimula tus sentidos. Utiliza luz y colores. Música, agua, olor a canela, brisa tocando tu piel. Estimular tus sentidos incrementa tu energía. Puede ser tan simple como prender una luz. O mejor aún, salir para permitir que el reflejo de la luz solar estimule tus ojos. Prueba a escuchar música que te inspire o tomate un vaso frío y refrescante de agua o jugo de frutas. Los médicos recomiendan tomar de 6 a 10 vasos de agua al día en sorbos cada 10 o 20 minutos. Tu cuerpo está compuesto en un 70% de agua. Cuando tu cerebro dispara la sensación de sed, ya es tarde. Tu cuerpo está en proceso de deshidratación y cuando esto sucede, tu energía cae. Conéctate con la naturaleza. Al contemplar un hermoso paisaje en contraste con el azul intenso del cielo, inmediatamente tus pulmones se ensanchan para respirar profundamente y tu energía se alimenta. Cuando entras en contacto con un lago o mar, el regalo que te da la naturaleza proyecta una magia que penetra en ti, estimulando tus sentidos y llevándote a pensamientos con alta dosis de respiración. Disfruta la sabiduría del silencio. Me refiero a que estés contigo mismo, no con el televisor, el celular, ni siquiera con un libro. Solo con tus pensamientos y tus sentimientos. Del silencio surge lo que quieres decir. De la calma brota el diálogo con tu yo interno. Es en el silencio cuando mejor puedes escuchar tu intuición. Es en ese espacio que puedes reencontrar tu centro, tu norte, tu esencia, tu profundidad, tu poder. Aprende a conectarte con la energía de otras personas. Existen personas en el mundo que son desagüe, mientras otras son fuente. Desagüe son quienes al entrar en contacto contigo, te dejan con menos energía de la que tenías antes. Son personas demandantes, muchas veces negativas. Son fuente las personas positivas y entusiastas, quienes además muestran un genuino interés por ti. Cuando estás en su compañía, te sientes con las pilas recargadas. Las personas con quienes te rodeas impactan tu energía. Cuida de quien te acompañas y particularmente cuando sientas la necesidad de elevar tu vitalidad. Busca a las que son fuente. Hazlo antes de ir al trabajo. Mide bien tu tiempo. El levantarse tarde e ir en contra del reloj para llegar a tiempo a la oficina puede ser un gran causante de estrés. Repasa tus tareas del día. Haz un análisis rápido de tus responsabilidades diarias. Asegúrate de llevar todo lo necesario para poder cubrirlas y no tendrás que regresar por algo que hayas olvidado. Eso te causaría estrés. En el trabajo. Planea tus tareas. Distingue lo urgente de lo importante. Si no organizas adecuadamente tu atención a las prioritarias, todas pueden salir mal. Tómate un descanso. Cierra los ojos. Respira profundamente. Aíslate de tu entorno mentalmente, aunque sea cinco minutos. Estos minutos son importantes porque las restantes horas de trabajo estarás listo. ¡Gracias!